Bienvenidos un día más Amará el rey, ya tenemos el menor a lo malvado Es quien nos hace llorar y gacir Ya es adulto, resumen random De la FMS Chile, España y Perú del canal del humor del freestyle Que os dejo el link del vídeo de su canal En la descripción para que le deis amor Semi cariño y como siempre un saludito para Alonso, para Juan Diego Para Rosem, para Piro, para Romo, para Yusef Para Buyan, para Carter Y para muchas más que están en Twitch, en Youtube Un saludo muy grandioso, que si lo habéis visto en la comida de nuevo Si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Tremendas, tremendas batallas Hay que tomarse esto con un poquito de humor Saludos para nuestro amigo Humor del freestyle Saludos a nuestro hermano que está ahí La liga de los sapos, la liga del flamenco Y la liga del ceviche, volverían después De un pequeño descanso de 3 semanas Por todo lo alto, con 757 Batallas nuevas para acabar con nuestros Cientos de RCs, aunque no conseguirán Frenar los resúmenes Nuestro niño calvo de la televisión Vendría con las famosas gafas del guapo Mierda Nuestro motherfucker, llegado de esparcir su semilla de motherfucker Con madres estadounidenses Hostia Malina Haciendo el gesto del luchador Que los reales conocemos de la WW Su gran meticulosidad Si, así es o no La naranja sustituyendo al pobre gordo forro español Que ha tenido un problema de salud Y desde aquí le mandamos fuerzas Y que tuvo una pelea contra el toro negro Aunque parecía un canelo contra Mayweather Y nuestra ardilla feliz, que como sabréis Anunció su retirada, así que aquí unas palabras Para los que hacen que la ardilla feliz no sea feliz Me voy a hacer una escalera con los huesos De tus muertos, para tocarle los cuernos A tu padre Nuestra escoba aparecería con una apariencia de una maldita vez aparentemente concentrado Ladrillo a ladrillo, ya tengo mi castillo construido Algo que después veremos confirmará dando un batallón y seguido de la adivinanza Que vendría amenazando a los jurados para que lo valoren y el bromas Que pondría a perrear a nuestro niño calvo y nos contaría una de sus bromas Pues hoy se enfrentaba contra su hermano gemelo Entrando el brujo Tom más sexy después de navidad Dejando en visto al pobre presentador ordenando que se quite los lentes Y causando que se tirara el paso de Ballesté con Parkinson Pasando nuestro portero de la selección mexicana con minuto normal Y el enemigo de Batman callejero pidiendo un poco de calma al niño calvo Que se estaba excitando demasiado soltando orgasmos Y el siniestro teorema de Pitágoras desafiando las leyes de la física La gravedad no existe Algo que puede parecer ridículo pero que veremos después conseguirá Y nuestro querido Lolito tirando sus estructuras increíbles Lolito El Lolito primo mira como lo hago En el Fortnite soy un mago El siguiente Si bien fuera de las bromas La mejor imitación de Richto en la historia si existe Y os la voy a enseñar ahora mismo Cada que improviso tengo la sustancia Porque tú eres un punto y aparte Y si esto fuera Francia Yo como Napoleón me llevo la buena parte ¿Cómo? Pasando por último el nitro de Toretto saludando a su padre Y el líder grillo de Pinocho dando como de costumbre otro minutazo A la final internacional Que yo la verdad que tengo muchas ganas de ir, de estar y de todo A mí llevarme papá porque si no salimos a las piñas Ya está Salimos a las piñas pero rápido Entrando el Raya Diamantes que si perdía esta jornada tristemente descendería Y el mono hablando un poco en su idioma Nuestro señor de la polémica Que pasaría todo el minuto practicando su sudapoyismo habitual El pokebichos Jaime practicando el autovergazo Hago esta mierda cuando sueno El vikingo haciendo cosas de vikingos con un minutazo Y el que se acuesta a las 10 saludando al gordo forro español a su amiga la naranja Y haciendo referencia a un meme Mi madre me dice, no pasa nada, es un juego Mamá, dile a Lebron James que esto es un juego ¡Hostia! El hombre, cuéntame, ese hombre me ha gustado Pregúntale a Lebron James si es un juego Un juego lo será para ti, que eres un noname de mierda Que no ha conseguido nada en la vida, para mí no es un juego El chocas se llama, o el chocas Yo no se que, me ha hecho adicto a ese hombre, me hace muchísima gracia Chocas creo que se llama El que encima vi que le habían puesto en out of chocas la cara de Lebron Me hizo una gracia loco Posiblemente el mejor minuto a métricas la patata que ya no tiene nuestra maldición Pero tampoco hay mucho que decir porque solo viene a rapear Continuamente con la mente pensando en el rap La yegua que rapea en sustitución del dolor dulce Te vamos a poner del putísimo revés Dios bendiga la vaca o lo que sea esto que me estoy poniendo No hombre no Que duro Que duro El R7 después de pasar una sesión de rayos Suba además de triste por su posición en la tabla y la presentación especial de la décima letra El choque trasero provocando las risas de un jurado el que cruzo nadando el río Que parece que lo ha cruzado esta jornada al ritmo de Slim Say Mierda Que como ya visteis antes nos saludó Que opinas de Jesucristo Pues la verdad Jesucristo Depende de que Jesucristo hable Porque si hablas de De Jesucristo O Cacha O de Jesucristo O Jesucristo Que cojones que se ha fumado Que claro que ese no es tan importante como Jesucristo Cacha El palo haciendo homenaje a la pérdida del antiguo gallo Rapper One Mientras un peruano rapee Rapper One está presente Yeah Ya está papá Fue el primer gallo de Perú en ganar la Red Bull y hace pocos días falleció Homenaje Así que también lo mencionamos aquí como homenaje Por el COVID ¿no? Si te lo digan al menor luego pendejo ¿De dónde sacan tanto humo? ¿Acaso consumen lo que yo no consumo? No lo sé Pasando así también el Ramset Guillermo Meneses hablando de sustancias que Youtube no quiere que diga que le pasa algo tirando un buen minuto con coherencia y nuestro amigo mochilero que con el pelo tan largo más bien parece el enemigo de Bart Que pelado Desde hace 15 años Esa no son O Esa no son O Reencarnado Con cáncer pero Sobre correspondiente La primera batalla La reencarnación cabrón Las primeras batallas de esta triple aventura fueron tan descontroladas como surrealistas Ese Z el más culto de la competencia eso suele un insulto a nuestra inteligencia En la liga de los cabros el líder brillo de Pinocho con sus zapatillas del pijama se enfrentaba contra nuestro integrante de Wanda Con dirección No funciona si comienza No Suena fuerte Espera, espera, espera La cara ludo Sin embargo el sonido de la FMS de los sapos empezaba a hacer una reciclada del sonido de la FMS México Te saqué tu flow y cagándome de risa La cara de Lolito reflejaba que algo no andaba bien en el estudio aunque el estaba ya cayendo en pisos picados y el niño calvo de la televisión intentaba revertir la situación Vamos, 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 micrófono de mierda Aunque ahora empezaban a fallar las pantallas Madre mía Madre mía Madre mía Ganando el líder grillo de Pinocho y dejando a la pobre vigesimo y vigesimo séptima letra muy triste camino al banquillo Vamos, 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 la puta madre En la liga de la paella la yegua nos enseñaba muy feliz que en Red Bull se aceptan yeguas nos enseñaba sus patadas de mamífero y sus clases del B1 de inglés Que ninguno tiene este freestyle Sin embargo ese es un idioma que no entiende el pokebichos Jaime No es la mejor rapera, se han traído una cualquiera porque en tiempos de guerra cualquier duque te espinchera No Mientras que respire, papá, incluso si no respira, es que ir pa'lante se está cayendo La yegua se empieza a poner agresiva y saca su mirada de lince ibérica con ganas de arrancarle un pulmón de un morrisco a su rival Objetos Llegando la ronda de objetos Vamos a tener un cofre con objetos Ocurriendo algo surrealista que hizo que esa sonrisa se borrara de verdad ¿La plancha de Manero? Hijo de puta, que genial, tenían que ponerlo, si no estaba mal El señor de la polémica se lleva las manos a la cabeza porque a la primera que no ciudadana de la historia de la FMS le pusieron de objeto una plancha ¿Sabes que pasa? Ahora dentro del freestyle tengo que arreglar las arrugas que dejáis Buenísimo, esa fue una frase brutal, es que si Manana pone los objetos ¿En Perú? ¿Quién los pone en España, cabrón? Eso hizo que conectara unos buenos golpes hasta llegar a su punto de poder máximo y evolucionara Rosalía Aquí está Rosalía, aquí María José Yergo Provocando el lado más crudo y despreciador del pokebichos Pero eso es como echarle purpurina encima un excremento porque por más que lo adornes es una mierda por dentro ¿Está fuerte? Me quisiera morirme, me encantaría morirme ahora mismo Empezando a sacar el espíritu del Capitán Desprecio por completo Me trajeron un Stuart sin acento y sin cheque Me trajeron a la estua sin acento y sin la cepa Me trajeron a la gata katana pero sin letras Hasta soltar la bomba final Y con los tontos que te apoyan solo por ser chica Están retroalimentando el machismo que ellos critican Ya está, se acabó Qué buena fue esta FMS España Ganando luego de una réplica y dejando constancia de su nivel de proporciones desorbitadas ¿Quién crees que es el mejor de la liga? ¿Y el segundo mejor? ¿Y el tercero? Tipa Y pasando la última de las primeras batallas Las dos mis canciones son mejores que las tuyas Sí Aunque no me escuche casi nadie Sin dudas mi favorita porque tuvo los ingredientes definitivos de la FMS del ceviche Por un lado al que está demandado sacando sus instrumentales de vina ¿Bien? ¿Segundo? ¿Bien? 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 Y por otro lado los momentos sin sentido como nuestro semidios miau pegándole a gatos imaginarios El palo batallando contra un mosquito que pasaba volando y haciendo un poco de ejercicio para quemar calorías Una cámara misteriosa que la verdad no sé por qué estaba grabando pero que acabó en las manos de nuestro semidios La aparición del famoso ETC La ronda de objetos más sin sentido de la historia Con el nacimiento de una nueva mascota con forma de león pero los sonidos de un gato Con la victoria de la décima letra tras réplica el buil smith tocando el culazo de la décima letra y en definitiva una batalla preciosa y divertida ¿Qué? ¿Qué? Fue nada loco ¿Se imaginan un mundo sin Atenea? Yo tampoco ¿Vamos entonces? Nos vamos ahora al bonito país de los cabros y los sapos Se nos fue pase pero que siga la pase Escribida Allí seríamos testigos de un fenómeno sin precedentes y por igual en las dos últimas batallas Un conquistador que viene de Europa hacia... Algo que nadie podía creer y que la verdad pensé que nunca volvería a pasar Durante cientos de años los físicos de nuestro universo llevan advirtiendo de la imposibilidad de los viajes en el tiempo ¡Alto orgasmo! ¿Dónde está el cañetino ese que era un campeón? ¡Míralo! ¡Está hecho mierda! ¡Ahora es un perdedor! ¡Encerrado con el diablo dentro de un ascensión! Sin embargo el día 22 de enero de este mismo año el mundo experimentaría el primer y único viaje de su historia La adivinanza comenzaría después de más de un año y medio a despertar al legendario teorema que agarra el micro Antes era bueno ponía la filosofía, en Perú mostraba rebeldía, pero ahora ya no tiene causas, pues se le apagó la batería ¡Mierda eh! Nuestra querida Escoba empezaba con un hard mode donde mostraba claramente su lucidez y gran despertar después de 5 fechas en la liga Ya nada más, pero... El pasado es físicamente imposible, no hay algo más que la física... ¿Qué no? Algo espiritual, ¿no? Sí, algo espiritual Hasta que durante la mitad en adelante de ambas batallas ocurrió algo tan emocionante como peligroso Volvería el teorema agresivo y la escoba de hace unos meses Cerrando todas las bocas en directo Y demostrando que ninguno de los dos nunca se habían verdaderamente ido Logrando teorema focalizar su versión más centrada en atacar al rival Te escucho y es como una mezcla de inefable y el hincho Y la escoba volverá a un estado de concentración mental oportuno para batallar Invocaste al teorema antiguo, ahora tendrás que hacerte cargo Volvió a papá, pero luego se fue otra vez, ¿eh? Luego se fue otra vez Pero Pelele da un pase a Ronaldo, te hace un gol y gana el partido De Pelele Y yo no viví para contarlo Para relatarlo Para raspearlo ¡Sí! ¡Si no bastardo! ¡Cuánto fuego! ¡Cuánto cambio! ¡Cuánto rap! ¡Cuánto fuego! ¡Cuánto fuego! ¡Cuánto fuego! Y ya está, ya hubo volvido, ¿eh? Ya hubo volvido a lo que era ¡Me dio la hipo de la mierda este iPhone de mierda! ¡A la mierda, güey! ¡Dereza los cigarros! ¡Nada, loco! En la batalla no lo estoy pasando bien Estoy pasando mal, sinceramente No disfruto batallar No disfruto tener que insultar al rival No disfruto en que me digan Todas las batallas que soy ingeniero Que celebren como que una rima de otro mundo ¡Oh, dijo que es ingeniero! En la primera batalla de viaje en el tiempo Ganaría la adivinanza tras réplica Aunque todo acabó en un precioso abrazo cariñoso Si bien en la segunda Acabó dando un comunicado Donde anunciaba que dejará de batallar No es solo Ricton Existe Joel 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 ingeniero Joel padre Prefiere estar el tiempo con su hijo Prefiere hacer canciones Pero ahora eso ya no me llena Ya no lo paso bien en un escenario Sobre todo que no hay gente en el momento Disfrutando las rimas Es incómodo Si bien su batalla podría haber tenido otro resultado Pues dejó frases y un minuto a sangre espectacular Se entienden sus razones pues son ciertas Además de muchas de carácter personal Así que solo queda apoyar lo que le queda Y respetar su decisión Y eso Siento que Ya pasó mi momento Me duele Vamos a terminar lo que queda con todo Pero que el cabrón dijo lo mismo el año pasado Es que Ricton ¿Por qué me haces sufrir cabrón? Eres como la tóxica Gracias Es como la tóxica Un aplauso ¿no? También os lo tengo que pedir Un aplauso caballero Que una piedra Nos vamos ahora a las batallas de los líderes de la paella ¡Claro que sí! ¡Vamonos! ¡Vaya, vaya! En la primera la patata como siempre venía a rapear y cebó a nuestra ardilla feliz La organización comienza a tirar un poco de indirectas a su enemigo A ver si no pasa que mis zapatos te quedan muy grandes Y se produce la rotura de mi que no corazón por completo El que solo viene a rapear no sabía que era el videojuego Rayman Y la verdad es que me dolió que no supiera de la existencia de este maravilloso título Aunque me dolió más todavía este insulto gratuito Agrediendo a nuestros indientes sabiendo que pertenece a la familia de Molusco Producciones Nuestro rayado amante se encontraba un poco perdido en su laberinto del formato FMS Y la patata aprovechó para abrir la distancia de su victoria Can era bueno en 2013 Pasaron los años y con el tiempo se apuntó a la FMS Pensó que con su flow impresionaría a los jueces Os pregunto una cosa, ¿ha ganado cuántas veces? ¡Ay, mi madre! No lo he visto, cuadri Su derrota suponía que matemáticamente descendería de la liga Si bien antes de irse quería efectivamente esparcir un poco de sangre por todo el escenario Bene, tu sueño es dejar el freestyle y ser el mejor MC Correcto No lo hagas, me pasó lo mismo que a ti Y marcharse de la liga arrastrando el orgullo de su propio compañero Tú vas a hacer conciertos llenar salas por Madrid Ajá Pero la gente que lo paga lo hará para ver si te echas un free La cara del Madafache refleja la impresión de esta señalada por la espalda Este es un orgasmo sonoro, caballero Aunque como era de esperar acabó ganando la patata de forma directa Y se sube un telón para bajar una guillotina El señor de la polémica aparecía de forma sorprendente siendo amable y cariñoso Aunque solo durante unos segundos Duendecillo del toboso, te voy a meter en la cárcel Tu enano mierda, pídeme permiso para insultarme Un enano amenazándome, popa es verdad lo de la seta Empezando a marear a nuestro pobre gacir ENP con su espectáculo de polémica Enano mierda Tu puta jeta Hijo la gran puta Porque ves todas las pollas y dices lo trago todo A ti te gustan las pollas y a mi el dinero Convirtiendo a la FMS en una locura absoluta Aunque este no caería en su trampa Que no soy como tu, pillalo ya Se cree el ladrón, que son todos de su condicional, de verdad Como es Gacir ENP se marcó una primera ronda de palabras increíble Unas rondas de temáticas de otro nivel respondiendo todo el tiempo Una ronda de personajes con doble sentido Eres una persona despreciable Unos minutos totalmente agresivos y con coherencia Y en definitiva nada podía frenarlo Excepto atacar a su fuente de poder Su pinga ¿Quién despide? Y si no que os cuente el gatillazo Que le pego en un festín con Angie Corine La cara de sus compañeros es un poema ¿Qué pasa Angie Corine, brother? Tú, bueno, si quieres hablo de tu novia Eh, sacasteis un tema súper guapo La cosa que ella cantaba por la boca Y tú por los sobacos Empezando la ronda a capela más sexual de la historia Vaya violadón, le voy a dar al niño Carolina, la siguiente la echamos a suertes Guiño, guiño Entrando ahora sí en su juego No voy a hablar de las que con él estuvieron Porque conociéndote Sería más insultarles a ellas que a Mr. Ego Y terminando la batalla de la forma más grotesca posible En la carrera de los follares te llevo un bicampeonato ¿Tú has visto esta pedazo de verga? Pero si es que me confundo de agujero y hasta lo celebran ¡Gazín! 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 Si pudieses elegir a una persona con la que batallarte modo diablo ¿Con quién sería? Yo creo que con Marina, yes Me encantaría decirle por qué tiene un cromosoma y no Vaya, vaya congregación de mierda he hecho en una persona humana Real facts Es una inversión cutánea terrible ¡Jajajajajaja! ¡Gazín! ¡Una inversión cutánea hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gazín! 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 ¡No sacas churros, mery! ¡O sea, no sacas churros! ¡O sea, en el sentido! ¡Ja, ja, ja, ja! Nos vamos ahora a las batallas de los líderes del ceviche que serían dos batallas verdaderamente increíbles La primera fue increíble no solo porque la agresividad del saltamontes se plasmara en su totalidad Llevándolo a arrasar como una tempestad todo lo que veía por delante Haciendo que nuestro rapero de las 8 millas del ceviche aumentara sus pulsaciones Empezar a introducirse barras imaginarias o hacer el baile de Eminem Burlao Llegando a concentrar tanto su poder de saltamontes que nos regalaría una obra divina Como habéis escuchado se hace referencia al número 90 Y este responde al momento con la terminación asonante desde la primera barra Y expresando que su muerte llegará a la edad de 91 años Y efectivamente el número en pantalla es el 91 Sin embargo el joven rubio no se iba a dejar sorprender tan fácilmente y venía dispuesto a ganar la batalla Su poder también era muy poderoso y se marcó unas rondas de temáticas geniales llenas de referencias locales Además de esta San Martín Otra al estadio de volei en el que estaban batallando Llegando el momento de magia máxima en la batalla Durante los minutos libres viviríamos uno de los momentos más bonitos de esta FMS Comenzaba su minuto explicando por qué se mantiene con alegría a pesar de no tener la posición que le gustaría en la tarde Tú lo sentiste hace años mi hermano pero qué cosa pasó Hasta el fuego más grande del sol algún momento dirá Hasta que se olvida del formato FMS Y comienza a expresar su sentimiento por esta cultura en forma de rima La diferencia entre tú y yo Este en el hoyo también lo ha pintado Pero a pesar de que toco fondo yo respondo Porque este sí se levantó Y terminando el minuto de forma que te ponen los vellos de punta Me levanto a la hora a la que tú desayunas Rapeo hasta las 4 de la mañana y me duermo hasta la 1 Con mi gente y con mi pluma Ni hasta aún será en donde pusieron mi primer cuna Es bellísimo Si bien esta batalla acabaría en una réplica luego de un 4x4 absolutamente picado igualado y demencial Donde acabó ganando el que cruzó nadando el río en una batalla Que si por casualidad fuera de las bromas alguien no ha visto es obligado verla Pues la puesta en escena y seguridad contra la frescura y habilidad del segundo hicieron un choque 100% explosivo Así que estás en Tinder ¿Cómo? No Llegando el turno del mochilero de dar su golpe Aunque el saltamonte seguía con ganas de batallar y agredía a la pobre décima letra sabiendo que ya está pasando a su fase de anciano Empezando el mochilero a romper los cuellos de sus compañeros con su rapeo delicioso Porque siempre noticias no terminas Hasta que llegó la tercera ronda A cualquiera GSM Ya es Núdera, núdera, núdera Donde nuestro semidios volvería a hacer sus travesuras de gato mal domesticado La vez pasada, por favor La jornada anterior eligió la modalidad de entretenimiento Entretenimiento El semidios miau ha hablado entretenimiento Suponiendo que ninguno de los dos gallos sabía sobre el tema en pantalla Haciendo esta vez lo mismo Entretenimiento Oh, cocha Madre, no puedo ni mierda, no tengo ni consola Retocando otra temática que los gallos no tenían ni idea Hasta que llegaron los minutos libres Donde el que está demandado le robó el USB con las instrumentales al verso Y viviríamos otro momento de magia viendo a ambos gallos deslizarse sobre esta base icónica Yo lo tengo adentro ¿What? Fuera de bromas fue increíble Llegando la última ronda Comencemos ¿Sabes qué es lo que me la está bajando desde hace rato? Donde viviríamos el último momento mágico del ceviche Pero como sus minutos libres son reaccionados por Papo Con una batalla digital No solamente la gente del extranjero sino ellos también se ven obligados a forzar tu campeonato No, ¿qué te pasa con Shea? No te metas con Shea porque no me lo agarraba a Pi Toda la FMS, no es mi culpa que Litz en que él era el alumnato Sí, Shea, te amo Acabando por ganar el mochilero de forma directa y seguir siendo el rey ceviche Qué pedazo, eh Es ataque a los titanes cada vez me agorra Porque me como a tu madre mientras te obligo a mirar De esta forma llegamos al final de esta aventura Digo hasta la vista Que parecía interminable Donde solo queda decir que el vikingo lograría una victoria que deja al pobre que se acuesta a las 10 en un puesto muy delicado que espero pueda recuperar el conejo Dando una exhibición brutal de su estilo sobrepasando al mono Ganando también en bromas el vuelo del multiverso La batalla de multiversos Donde también vivimos fallos del micrófono La adivinanza siendo feliz o el enemigo de Batman callejero haciendo los pasitos de cangrejo Ganando también el nitro Tras dejar un minutazo a sangre que queda empatado a puntos con el grillo Próxima entrada te callo No me hables de respeto Para ser sincero Cayo tres veces Cállame tres veces Va una, la otra Cállate Va una, la otra Ya ves Ganando las otras dos batallas del fin El palo que pondría nuestras pingas muy duras con sus bíceps en la batalla Y el rancet y el homeneses Llegando a un punto donde aunque parezca broma Estas series de las FMS se están acabando y queda poco para las jornadas finales Donde nos quedan vivir momentos como el saltamontes Y el mochilero por el ceviche milenario O la tan esperada batalla de nuestro bebé Gacir ENEP contra la patata Que la verdad pinta a ser histórica y no puedo esperar más Así que me despido aquí como siempre con la sección de lo que nadie vio Y disfruten más y quejarse menos La gente no vio como el broma se tocaba la pinga Mierda Y Lolito se dio cuenta porque lo vio en el minimapa La gente no vio como el niño calvo de la televisión era feliz Y como cinco minutos más tarde era feliz Y como diez minutos más tarde seguía siendo feliz Y bailando Porque los niños da igual cuando sea siempre son felices Como las ardillas Como las ardillas cada poco Como Lolito se acariciaba la cara y justo luego la perilla tres veces Y luego la cara Porque cuando te pica te rascas La gente no vio como el Will Smith fue quien marcó el gol que daba la clasificación de Perú al mundial Y por último la gente no vio como Kutipa sería llamado por el Will Smith Que se acerque Kutipa Y aparecería Otra Kutipa Pero no era el verdadero Kutipa Kutipa Sino uno falso Mierda Porque el verdadero todavía no lo desvelaremos En nuestros corazones Ya está muchachos Hasta aquí tenemos el resumen del humor de Finsal de las tres FMS Y espero que os haya gustado Y con esto ya sí quedamos por finalizado Todos los resúmenes aunque quedan severos muchachos Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo Y sin más dilación hasta el siguiente vídeo No